Me llamo Valeria y soy de Sochimil, soy de mi zona de confort y creo que es bonito que hagan este tipo de dinámicas para disfrutarnos y motivarnos un poquito más a salir. Hola, yo soy Sullivan de Mostering. Hola, soy Boo, mi nombre es Jasmine Hernández Celoso y vengo de La Cebana. Soy Brian Eduardo Beristain Rodríguez y vengo de Nativitas. Yo soy Luis Hernández, exfutbolista, máximo goleador mexicano de Francia 98 y tiktoker estrella. Yo soy Lucio y vengo de las tablas de San Lorenzo. La verdad es que está padrísimo, digo, en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, divertirse un rato con la vacunación, la verdad es que está padrísimo y yo creo que está increíble que hagan estas cosas en la delegación. Mi nombre es Axel Alonso, vengo del pueblo de Santa Cecilia, Tepeclapa y pues ya emocionado de que al fin ya me tocó mi vacuna. También hagamos de esta experiencia algo más divertido y llevadero y pues sí, saquen sus disfraces, saquen ahí el cosplay que lleva guardado años. El disfraz de Halloween que no usamos el año pasado y vénganse a vacunar para que ya esto vuelva a animarse. Unido y ayuda a evitar el estrés. Pues está organizado por dentro, sí hay mucha gente pero está muy bien organizado. Ah, bueno, somos de aquí, es de Chimilco, mi nombre es Rebeca. Yo soy Esteban. A mí me gustó mucho, como que te da, no sé, los ánimos y ganas de venir. Ah, que está muy padre, la verdad te quita un poquito el estrés, si tienes miedo, se hace que se te olvide. ¿Cómo estás? Soy de San Marcos. Soy Sofía y yo me salí a la derecha. ¿Cómo estás? Está entretenido para cuando salen. Está chido que hayan traído al chueco. Que te da fina que estés viendo a personas y te ha salido. Ahí está el suerte, está chido. Y hace más o menos estar en la pila. Ahora sí muy divertido. Sí, está bien. Te anima a querer vacunarse. Que te vacunen. Que no pasa nada. No pasa nada, no nos están dejando la aguja adentro, tranquilos. Todo bien. Y está bien padre aquí. Además, se ha hecho un buen cotorreo. Pues en la galaxia muy, muy lejana viene Arturito, no Artutitu, no Arturito. Y te ha encantado, vacunense y que la fuerza los acompañe.